Que rico saludarlos a todos ustedes. Tres minutos dedícale a Dios en este día. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro del vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy es muy claro y directo. Vivir en coherencia. Esa palabra que parece tan sencilla es tan difícil de poner en práctica. Puedo decir que la coherencia es hallar un equilibrio entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Esa es la coherencia. La repito. Un equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Ahora, ahí hay una persona coherente, ahí hay que saber comprender, porque desafortunadamente nos pasa como dice el texto. Decimos una cosa y hacemos otra y eso se llama hipocresía. Por fuera nos presentamos muy bonitos, muy buena gente, muy agradables, todos hermosos, bien peinaditos, bien hermosos. Pero apenas damos la vuelta, todo lo contrario. Egoístas, envidiosos, celosos, hipócritas nos dice el texto. Por fuera limpios, pero por dentro sucios y con deseos de codicia, de rapacidad. Y ahí es donde necesitamos aprender a ser coherentes. La coherencia es ese estado en el que estamos muy conscientes de lo que vivimos. Además es un estado muy bueno para nuestra vida, para nuestra salud, para el cuerpo. Para el sistema nervioso, para el corazón, se libera uno de muchas cargas. Miren, conozco personas que andan estresados, estresados. Y claro, no son coherentes. Dicen una cosa y hacen otra. Andan sin paz. Y cuando uno anda sin paz, es porque es incoherente. Observen muchas personas que desafortunadamente están viviendo de esa manera. Y se les ha olvidado la paz. Se les ha olvidado la coherencia entre lo que está pensando, entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. Ey, reflexiona, analiza lo que estás pensando. Si coincide con lo que haces. Y lo que haces coincide con lo que dices. Y lo que dices coincide con lo que sientes. Allí hay coherencia. Y no te imaginas lo bien y lo agradable que podemos vivir de esa manera. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.